Uno de los celayenses más destacados es el Miguel Ángel mexicano Francisco Eduardo Tres Guerras, nacido en 1759, quien fue un artista versátil que se dedicó a la pintura, el grabado y la escultura. Una de sus obras más importantes es la Columna de la Independencia, así como el Templo del Carmen. Pero sin duda, al hablar de sus construcciones, no podemos dejar pasar la de la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, lugar donde descansan sus restos y los de su esposa, una joya arquitectónica de la cual pocos conocen y pocos también saben de su existencia. Pero que en días como hoy, que se conmemora el Viernes de Dolores, donde se recuerda el sufrimiento de la Virgen María durante la Pasión de Jesús, es abierta. Y es que es justo en esta costumbre donde se resalta el trabajo de Tres Guerras, pues existe toda una historia detrás de los altares que seguimos apreciando hasta la actualidad. Les felicito a esta ciudad, les felicito a todos los que vienen cada año a visitar este lugar, ya que es un tesoro, que tiene Celaya como uno de los mejores ejemplos, mejor conservados de la decoración interior del siglo XIX, como pocos hay en México. Porque pudimos observar todas las obras que había aquí, algunas de la autoría de Tres Guerras, otras que él había recopilado a través de su vida y que él decidió que estuvieran aquí en su mausoleo. Fue un proyecto muy interesante en la que trabajamos pinturas de caballete, madera, pintura mural, las puertas, fue algo muy complejo y también fue muy interesante. Es así como desde hace un par de años los celayenses y turistas son privilegiados con la entrada a este imponente recinto con el objetivo de continuar preservando nuestras raíces, así como la importancia de la cultura popular. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.